Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Quieren cancelar a Paco de Miguel por esta polémica razón. Tal vez no conozcas su nombre, pero sí has visto su rostro. Y es que realmente este actor y comediante ha hecho muchos videos que se han vuelto tendencias. Sobre todo, donde parodia personajes de la vida cotidiana. A muchas personas les encanta ver sus videos, y es que no pueden parar de reírse. Pero hay un grupo de personas que actualmente están pidiendo cancelarlo. Y es que aseguran que su humor abuse. E incluso lo acusan de ser machista y misógino. Empecemos diciendo que Paco de Miguel empezó a hacer videos desde hace ya mucho tiempo. Comenzó en Vine, una red que actualmente ya ni siquiera existe. Pero después se pasó a TikTok, y en plena nueva enfermedad, alcanzó un gran éxito. Eso sí, sus parodias son sobre todo de mujeres. Y es que tiene muchos personajes. La trabajadora escolar Miss Letty, la mamá Caro Campa o Meli Cervantes. En México, incluso programas lo han invitado. Eso para poder atraer a sus fanáticos. Como el programa Hoy o Netas Divinas. Pero no todos lo quieren. Hay un grupo, sobre todo de mujeres, a las que no les gusta para nada lo que hace Paco de Miguel. Ya que aseguran que se burla de las mujeres. Es que ¿en dónde es la fiesta, Melisa? No, a ver, yo no veo ningún 174. Perdón, Regina, perdón. Comentarios como, Paco de Miguel, el hombre que se cree gracioso por burlarse de cualquier cosa que hagan las mujeres, y no sabe hacer otra cosa más que ser misógino. Es por eso que pidieron cancelarlo, y que ya nadie lo sigue. Pero ya salieron sus defensores, y aseguraron que simplemente le está parodiando. Y que no puedes castigar el humor. Incluso todo indica que él se ha vuelto mucho más famoso. Aún así, la campaña en su contra sigue y continúa y cada vez se hace más grande. A ver, ¿quién sí va a ir al cine? ¿Quién sí va? ¿Tú sí vas? Ok, ¿tú también? Va. Ahora bien, hay algunos medios que aseguran que hay cinco parodias sobre todo, que son las que han causado enojo. La primera es mamá de la sociedad de padres de familia. Ahí Paco interpreta a una madre que va a una junta escolar. Lleva peluca, bolsa y está maquillado. Ahí es criticado por los movimientos y ademanes exagerados que realice. Además que se acusa que su lenguaje es muy dramático. La pregunta según sus críticos ahí es, ¿por qué no también interpreta a hombres que van a la junta escolar? Otro, Miss, en sala de maestros, vendiéndole productos por catálogo a las otras Misses. Aquí es una profesora que vende por catálogo. Se le acusa que su lenguaje es exagerado, y que aquí se burla de las nenis. Mujeres que venden productos por internet para poder salir adelante. En un tercer video, empleados ofreciendo nuevos productos en el súper para mamá. Aquí las críticas, porque supuestamente son las mujeres quienes deben permanecer en el supermercado. O bueno, eso es lo que supuestamente están acusando que está diciendo Paco de Miguel. Además, que los productos que se ofrecen son únicamente dirigidos a las madres. Como si no hubiera productos de cocina para los hombres. Luego, otro video, es cuando llegaba la coordinadora a cambiar de lugar a todo el salón. Es criticado por la forma en que camina, pero sobre todo lo acusan de burlarse las mujeres que desempeñan ese trabajo. Chicos, voy a hacer cambios de lugar. Por favor, todos tomamos nuestras cosas y vamos saliendo. Y por último, el video como Cuando mamá presume la nueva comprita a sus amigas. Ahí Paco de Miguel imita a una mujer que acaba de comprar una freidora de aire, pero que no sabe utilizarla. Eso sí, quienes lo acusan, dicen que estos cinco videos solo es la punta del iceberg. Pero que realmente todo lo que hace Paco de Miguel es una forma de burlarse de mala manera de las mujeres. En lo personal, esta vez no voy a dar mi opinión. Al contrario, quiero que tú me des la tuya. ¿Crees que realmente lo que hace Paco de Miguel es una falta de respeto? ¿O simplemente que ahora ya se quiere cancelar absolutamente a todo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora sí, ¿ya estás bien informado? Suscríbete ya a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.